Para debatir en qué medida los Estados han hecho suyos los objetivos de desarrollo sostenible y el papel de la sociedad civil en ese proceso, es importante destacar que la Agenda 2030, si bien es conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos o a marcos internacionales relativos a los derechos humanos, no es obligatoria y los gobiernos no están obligados a cumplirla. El único mecanismo de seguimiento a nivel internacional del compromiso de los Estados y el avance de su implementación es el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, organizado anualmente en julio en Nueva York. El foro global es precedido por foros regionales que tienen lugar unos meses antes para analizar el avance y preparar el foro global. En los foros regionales y en el foro global, los países han de presentar informes de forma voluntaria, centrándose en una cantidad limitada de objetivos y presentando los avances de forma muy sucinta, ya que solo tienen 30 minutos para hacerlo. Eso abre la puerta a decisiones arbitrarias, a presentaciones parciales y a que se haga hincapié en algunos objetivos en detrimento de otros y en ningún caso permite a los países presentar de forma global los avances y el vínculo entre los distintos objetivos. Como partícipes de la sociedad civil, estamos siempre presentes a nivel regional, global y nacional. A la par de los estados, no solo como partícipes activos en la implementación de los objetivos, sino también desempeñando nuestro papel de seguimiento y de cuestionamiento de los estados respecto a los compromisos asumidos. Nuestro papel es analizar la información brindada, pedir que se tenga en cuenta la palabra ciudadana y garantizar que los compromisos asumidos sean cumplidos. Para ilustrar mis palabras, me basaré en varios recursos. Informes de la sociedad civil, informes institucionales, entre ellos un informe confeccionado de este año por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FORUS, que antes se llamaba FIPE. El informe se llama Avance de la implementación de los ODS a nivel nacional y se centra en los informes presentados por los estados en 2017 y también en los contrainformes presentados por la sociedad civil de esos mismos países. Y la segunda fuente es el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2018, presentado en el verano de 2018 por las Naciones Unidas. En dicho informe se verifica a nivel global el avance de la implementación de los objetivos, pero tiene muchos límites y presenta una situación alarmante porque vemos que no hay suficiente información para hacer un análisis pormenorizado, ya que la mayor parte de las cifras se presentan o bien comparadas con los datos de principios de siglo o bien con datos de a más tardar 2015, con lo cual actualmente no tenemos un análisis exacto del avance de la implementación de la agenda. Para analizar las situaciones en los distintos países e intentar comprender en qué medida los estados han hecho suyos estos objetivos y los esfuerzos de implementación, entonces tenemos que analizar varios aspectos de la agenda 2030. El primer aspecto es la incorporación del programa de la agenda 2030 a las políticas y los marcos nacionales. La mayoría de los países presentan informes, por ejemplo aquellos que han presentado informes en 2017, y establecen un vínculo entre las políticas existentes y la agenda de 2030. Pero nos damos cuenta de que hay muy pocas políticas nuevas creadas para alinearse con los ODS y hay muy pocos esfuerzos desplegados por los estados para tener en cuenta los aspectos transversales de la agenda 2030, como la universalidad, como la relación con el cambio climático o el principio de no marginar a nadie. Así que nosotros desde la sociedad civil pedimos a los estados que incorporan las prioridades de la agenda 2030 a las políticas y a los marcos nacionales. Esas son, forman parte de las buenas prácticas y recomendaciones que hacemos. Y además pedimos que se vinculen explícitamente la implementación de cada ODS a los marcos nacionales e internacionales pertinentes relativos a los derechos humanos. Otro aspecto muy interesante es el que tiene que ver con el liderazgo en la gobernanza y los mecanismos institucionales. Hoy, tres años después de la adopción de la agenda 2030, constatamos que hay cada vez más países que han instaurado mecanismos, consejos, comités, a menudo bajo tutela ministerial, para seguir la implementación de los objetivos, para analizar la implementación de los objetivos y en algunos casos con una participación del Parlamento. Sin embargo, la inclusión de los interlocutores no estatales en ese proceso es muy limitada y aún cuando participen, estos agentes no estatales suelen invitarse solamente en debates temáticos, pero no tienen acceso a las decisiones estratégicas ni al verdadero liderazgo de ese proceso. Entre las buenas prácticas y recomendaciones, pedimos la incorporación formal de los agentes no estatales en las estructuras de gobernanza para contribuir a la inclusión y a un enfoque integrado del proceso de la agenda 2030. Otro aspecto que analizar es el relativo a los datos de referencia y al análisis de las lagunas. Los países declaran utilizar evaluaciones de políticas o datos para informar o para sustentar sus políticas y sus enfoques en materia de ODS, pero mirando en detalle hay muy pocas precisiones en cuanto a los resultados de esas evaluaciones. Así que es necesario entender qué pasa con la implementación de la agenda 2030 para facilitar el examen de las políticas del gobierno y determinar qué datos faltantes podrían ser compensados por datos complementarios, adicionales, procedentes, por ejemplo, de los ciudadanos o de organismos de investigación. Otra de las recomendaciones que hacemos es la evaluación de las políticas, la puesta a disposición de datos de referencia, datos que sirvan de referencia, para que el proceso sea transparente y que haya claridad en cuanto a la definición de prioridades en el marco de la agenda 2030. También pedimos que los estados trabajen aplicando un enfoque basado en las pruebas, en los resultados y en las cifras. Otro aspecto muy importante es la integración y la coherencia de las políticas. Como decía al principio de la presentación, en los informes anuales, los estados se centran casi siempre en una cantidad limitada de objetivos, lo que hace que se presente la información de forma parcial. O sea que no hay un análisis que incluya los 17 objetivos y que tenga en cuenta los aspectos transversales de la agenda. Y ello no permite tampoco un verdadero análisis respecto a la coherencia de las políticas en pro del desarrollo sostenible. No hay vínculo tampoco entre las políticas interiores y extranjeras en los países para entender cuál es el impacto de las distintas acciones de los países en la implementación de los ODS, de los países vecinos o de los países aliados. Y ello es realmente una pena porque no permite una comprensión y una integración de todos los aspectos de la agenda. Hay muy pocos países que en su análisis y en sus informes presenten los vínculos que hay con los acuerdos de París en materia de cambio climático o el programa de acción de Addis Abeba de financiación al desarrollo. Le pedimos a la sociedad civiles una evaluación detallada de todos los ODS incluida una identificación de los vínculos apropiados con todas las dimensiones del desarrollo sostenible y remitiéndose a los esfuerzos nacionales e internacionales para materializar la Agenda 2030. Otro elemento muy importante y complejo es el compromiso de los distintos interlocutores en la elaboración de las prioridades nacionales, pero también en el proceso de seguimiento y de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya que aquí, por supuesto, hablamos de los estados, pero tal como se menciona en el preámbulo de la Agenda 2030, los estados no son los únicos responsables en la implementación exitosa de dichas ambiciones. También están los agentes no estatales, y mencionaré más específicamente a los de la sociedad civil, que tienen un papel importante que desempeñar y que tienen la capacidad de elevar la voz de los ciudadanos a instancias que suelen ser cerradas y muy poco accesibles, muy poco comprensibles para la mayoría de las personas. En el informe presentado por los estados, en general se mencionan consultas que tienen lugar para definir prioridades, para confeccionar los informes anuales, pero cuando intentamos indagar, hay muy pocos detalles respecto al contenido de las consultas, a los resultados y a la influencia real que los actores no estatales tuvieron durante la consulta. Además, esos informes no mencionan el contexto propicio para la sociedad civil, ya que somos muy conscientes de que en la mayoría de los países las condiciones para la sociedad civil son cada vez más limitadas, hay cada vez menos libertad, lo que es perjudicial para el desarrollo del país y para llevar a un puerto la Agenda 2030. Sin embargo, nos complace informar que la sociedad civil se moviliza vigorosamente a nivel nacional, regional e internacional, que hay consultas, hay coaliciones de ONG que se crean en muchísimos países y que cada vez cuando los países presentan un informe oficial ante las Naciones Unidas, las coaliciones de la sociedad civil presentan contrainformes para equilibrar, para matizar o a veces para contradecir los informes oficiales. Otra buena práctica o recomendación que hacemos con respecto a la inclusión de los interlocutores no estatales en los procesos, mencionamos por supuesto las consultas con todos los interlocutores locales que pueden adquirir varias formas y pedimos que las organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a roles oficiales garantizando su participación en procesos transparentes de consulta para la implementación de las políticas y también para la evaluación y el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030. Asimismo, pedimos un apoyo específico para el compromiso de la sociedad civil, para la participación de la sociedad civil, poniendo el acento en el desarrollo de las capacidades de la sociedad civil para desempeñar plenamente su papel de representantes de la voz ciudadana. Así pues, por el momento estamos obligados a aceptar el hecho de que hay un solo mecanismo de seguimiento oficial, que es el foro político de alto nivel y que además recibe poca atención mediática y eso permite que los estados se salgan con la suya con cierto inmovilismo binersi en función de los casos con respecto a la Agenda 2030. Así que desde la sociedad civil nosotros hacemos esfuerzos constantes de movilización, de información también ante los distintos interlocutores de la sociedad. También buscamos aliados. Hoy se crean coaliciones con universidades, con agentes del sector privado para apoyarnos mutuamente y juntos presionar a los estados para que cumplan los compromisos asumidos respecto a la implementación de la Agenda 2030. Gracias. 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 Gracias.